Siempre Viva es el nombre que se le da a una planta que se conserva prácticamente como nueva toda su vida. Los socialistas vascos sembramos hace ya 10 años la Siempre Viva de la Memoria Neuskadi. Una flor perenne porque queríamos que la memoria por todas las víctimas fuese permanente. Una memoria inclusiva que asuma el sufrimiento de todas las víctimas de la violencia. Una memoria activa que deslegitime el uso de la violencia para alcanzar cualquier objetivo político. Una memoria que como la Siempre Viva se conserve con el paso del tiempo para que no se olvide el dolor de tantas víctimas y que nadie encuentre justificación al asesinato o la persecución. Lo necesitamos para poder convivir en una sociedad plural. Memoria, behar dugu víctima gustien sufrimendua honartseko. Memoria, violencia que es duela esertar a cobalío berresteko. Memoria, azken finean, guregazteek erri honetan gertatutakoa esagutudesaten. Iñorques desan ilketa edo jasarpenan berriz justificatu. Horiseda, socialistok jarraitu nahi dugun bidea. Democrasiaren eta azkatasunaren bidea. Como miembro del gobierno socialista de Euskadi, adquirí este compromiso ético que mantengo una década después en el actual gobierno vasco. Los socialistas vascos seguimos empeñados en que nuestros jóvenes conozcan el horror que el terrorismo sembró en Euskadi. Y que sepan que hay un camino alternativo a la violencia. El camino de la democracia y la libertad. El camino de la memoria. Una memoria que debemos mantener siempre viva.